Muy buenas a todos, vaquitas, estamos aquí en Pixelmon en una review de las evoluciones Pokémon, versión 2.5.2, recordadlo Acabo de terminar el tutorial de instalación de este mod, con lo cual el que no lo tenga ya lo está descargando, está tardando pero ya Y bueno, hoy os voy a mostrar todas las evoluciones Pokémon, como y de que... todas no, porque sería la hostia Pero os voy a mostrar como y de que manera los Pokémon ahora evolucionan en la versión 2.5.2 Y bueno, aquí arriba a mi derecha tengo todo el equipo Pokémon, vale, y todos los objetos preparados Con lo cual lo primero que voy a hacer es soltarlos, vamos a saltar a... uh, caramelo no Vamos a saltar con la R a Rayquaza, oh, luego haré una review de este Pokémon, vale También voy a soltar a Charmeleons, voy a soltar a Pikachu, fijaros que pedazo de Charmeleons, eh El más grande, creo que es de proporción 100%, no hay un Charmeleon más grande en todo Pixelmon, es gigante O sea, fijaros Rayquaza y fijaros Charmeleon, o sea, madre mía Bueno, vamos a seguir soltando Pokémon, eh, Wartortre... no lo he dicho bien, no, no lo he dicho bien Y un Eevee, porque al Eevee lo voy a evolucionar con piedra, vale Y bueno, todos estos son mis Pokémon que me van siguiendo a todos lados los pesados de los cojones que me dejéis Que quiero hacer un tutorial, dejarme tranquilo Bueno, hombre, voy a guardarlos en su Pokéball porque me veo que no me van a dejar, eh Entonces, voy a dejarme alguno, por ejemplo Pikachu Yo os explico, vale, Pikachu solamente evoluciona con piedra, lo sabéis, ¿no? Pues bueno, vamos a darle una piedra a trueno para ver cómo evoluciona Vamos a darle la piedra a trueno, así ¿La coges o no? ¿La quieres? Toma, para ti No la quieres... vale, es que no le estaba dando la piedra a trueno Le estaba dando la de fuego, en fin, vamos a darle la piedra a trueno Toma, y bueno, dice... ¡Uh! Pikachu, está evolucionando What the fuck Se pone nervioso, empieza a correr de los nervios Y fijaros cómo evolucionan ahora Se ponen como blancos, parecen Digimons Os lo juro, eh, parecen Digimons Y bueno, empieza como a cambiar de estructura Se modifica su ADN Y aquí está la evolución de Raichu Oh, Raichu Fijaros qué pasada, es súper grande ahora que me estoy fijando, Raichu, eh A ver, ¿dónde está Raichu? Vale, ahora si os fijáis arriba Tenemos a Raichu Raichu Bueno, vamos a evolucionar otros Pokémons Diferentemente, es decir, Charmellions ¿Vale? Charmellions Ahí va, que se empiezan a pegar a hostias Venga, respetaros Que os inflame a hostias Venga Vamos a ver si salimos de este combate Vale Charmellions, como ya bien sabéis, evoluciona a Charizard ¿Vale? Y lo hace al nivel 36 Creo recordar ¿36? Bueno, no lo sé Pues lo único que tenemos que hacer es darle caramelos raros ¿Vale? Los caramelos raros son para evolucionar al Pokémon El que haya jugado a Pokémon Pues lo sabrá Y dice ¡Uy! Charmellions está evolucionando ¡Oh my god! Yo no sé cómo va a evolucionar a Charizard Porque ya Charmellions es más grande que Charizard O sea, no sé Qué Charizard me van a poner aquí O sea Vamos a ver ¡Madre mía! Va a ser gigante ¡Oh my god! ¡Santo dios! ¡Pedazo de Charizard! ¡Oh! ¿Me lo estáis viendo? El Charizard más grande que he visto en Pixelmoni que vais a ver vosotros Es gigante O sea, es como dos veces yo Ah, por cierto Fijaros en mi nueva equipación Pokémon La cual voy a utilizar para hacer combates Pokémon con suscriptores Ya lo sabéis Os podéis apuntar luego en un gameplay que voy a hacer Entonces estar atentos al canal para apuntaros y poder combatir contra mí ¿Vale? Bueno, pues vamos a seguir con los Pokémon Vamos a coger a Eevee Aquí está Eevee ¡Eevee! 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 Y vamos a darle una piedra de fuego ¿Vale? ¿Para qué? Para que evolucione ¡Cógela! ¡Cabrón! Ven para acá ¡Uy! Pues no la coge No la coge ¿Por qué no la coge? Ven aquí Sal aquí ¡Uy! Pues me he equivocado de piedra Me he equivocado de piedra Seguramente sea otra que esté por aquí Se suponía que era esa Pero No sé, yo la he visto Me sonaba la de la serie Y pues la he cogido Voy a coger la de agua No sé, por probar, ¿sabes? Vamos a darle aquí Piedras, a ver Se evoluciona Esta supongo que es la de Umbreon No lo sé Es que no me he revisado las piedras Y es lo que me ha pasado ahora Que la he liado Pues nada, yo supongo que si le damos caramelos Va a evolucionar a A Flarion era No, sí Ibis está evolucionando, ¿vale? Sin piedra normal Al nivel 15 Pues evoluciona a Flarion Creo recordar No me hagáis mucho caso Vamos a comprobarlo A ver Yo creo que sí era Flarion A ver ¡Uy! ¿Qué le pasa? Qué chulada ¡A Vaporeon! Pero si no le da la piedra Bueno, pues al final sí que se la he dado Y me la ha cogido No, Eevee no ¿Eh? Mirad Cazador de bug Aquí veis el primer bug Lo estáis viendo, ¿no? O sea Tengo aquí a Vaporeon Y me saca el Eevee En fin El primer bug que pillo de Pixelmon Mira que hay poco Pero este es el primero que pillo, ¿sabes? Esto no suele ocurrir Pero bueno Vamos a tirar a Wartortle Ya sabéis que evoluciona a Blastoise Fijaros como lo han dejado O sea, es épico Épico, épico Y vamos a darle caramelos raros Hasta que se ponga obeso Y evolucione Aquí nos están diciendo Que está prendiendo un ataque Como es normal Y creo que al nivel 35 Al igual que Charmerion Evolucionaba Vamos a ver Eh... Blastoise la han dejado impresionante Yo creo que la han dejado El mejor Pokémon para mí Que más me ha gustado Ha sido Blastoise, ¿vale? De los primarios Sí Y aquí está evolucionando Wartortle está evolucionando Vamos a ver a qué Pokémon Bueno, no Ya lo sabéis Pero bueno A ver cómo queda Fijaros cómo evoluciona Espero que sea grande Y quiero un Blastoise grande A ver Uh... 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 S.A. Uh... S.A. Blastoise Bueno, es muy grande Pero comparado con Charizard Pfff Que es que Charizard O sea, mirar Blastoise Y mirar Charizard O sea... Flipa Madre mía Pedazo de Charizard Si este Charizard Lo consigo en un multiplayer Vamos, me hago una serie completa con él Y bueno chicos Espero que os hayan gustado Un montón las evoluciones ¿Vale? Me voy volando Con mi Charizard Oh... Y nada Recuerda votarme like Por favor Para seguir creciendo en Youtube ¿Vale? Porque si no No puedo crecer No me ve más gente Y nada Nos vemos por aquí Os traeré muchísimo más gameplays De Pixelmon ¿Vale? Tanto servidores Como combates multijugador Con suscriptores Etcétera, etcétera Y nada Espero que os haya gustado el tutorial Me lo he pasado genial Haciéndolo Y un saludo Y hasta la próxima gente ¡Uuuu! ¡Botame like!